Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prito y estamos en una nueva noticia Muchísimas gracias a todos por estar ahí Atentos todos porque el juego mejor valorado del año según Metacritic Es nada más y nada menos que Uncharted 4 Metacritic ha desvelado la lista de juegos mejor valorados por parte de la prensa especializada de este 2016 Ya sabéis, según esta web Dedicado a recoger críticas y hacer una nota media de las diferentes puntuaciones de cada título Uncharted 4 sería el mejor título del año con una media de 93 Pues seguido de Insight Luego de otros juegos como Out of the Park, Basketball 17, The Witcher 3, Overwatch, Forza Horizon 3 Y otros juegos que estáis viendo en pantalla Además de la lista de los mejores juegos del año también se ha realizado una valoración de cada plataforma Para mostrarnos la nota de medida que ha obtenido cada una de ellas entre todos sus juegos De este modo encontramos Playstation 4 que ha recibido 445 juegos y ha obtenido un 69,1 Solo 4 títulos han conseguido superar en el 90 y únicamente 13 exclusivos Xbox One ha sumado 294 juegos y ha recibido 69,8 entre todos ellos Al igual que Playstation 4 Solo 4 han pasado del 90 y únicamente 3 de sus exclusivos han llegado al 75 Wii U por su parte ha sido la consola con menos juegos y solo ha recibido 44 consiguiendo un 68,5 Ninguno de ellos ha llegado al 90 y solo 4 exclusivos han obtenido un 75 o más En PC, plataforma que ha recibido 450 juegos se han hecho con un 70,8 5 de ellos se han pasado del 90 y 46 exclusivos se han alzado con un 75 o más Finalmente, en lo que respecta a las portátiles Nintendo 3DS con 57 juegos y un 71,9 Ninguno de ellos ha llegado al 90 y más de 20 exclusivos han pasado del 75 Playstation Vita ha recibido 46 juegos y se ha hecho con un 73,1 Aunque ninguno de ellos ha alcanzado el 90 Del mismo modo, ninguno de sus lanzamientos exclusivos se ha hecho con un 75 más Porque prácticamente no ha tenido exclusivos, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!